que, bueno, muchos comercios no están destrozados, pero están en bancarrota, están cerrando. Hoy por hoy la información dice que en los últimos 8 meses en Tandil solamente cerraron 63 comercios, ¿no? Lo que hablamos, que no hay reactivación de la industria en la República Argentina, no hay consumo, no hay producción y a partir de ahí cuesta que la economía avance. Le queremos agradecer a Juan Carlos Piancazzo, que es presidente de la Cámara de Comercio, que nos atienda. Juan Carlos, Gustavo Sacañino los saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? No, no, gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, este título o esto que está sucediendo allí en Tandil es una excusa como para adentrarnos en lo que sucede aquí en la ciudad de La Plata y si no debemos sumar a la provincia de Buenos Aires cuál es la situación que está viviendo principalmente aquí en La Plata, ¿cómo está la situación de los comercios, Juan Carlos? Acá en La Plata, digamos, no, o sea, no, proporcionalmente a lo que ustedes comentan de Azul o de Tandil, no, o sea, no hay una, es decir, un masivo cierre de comercios, probablemente hay una rotación de comercios de una zona a otra, probablemente también por crisis o por estrategia, más fundamentalmente me parece que por estrategia. Y en el tema de ventas sí, es una constante a nivel país, estoy justo en este momento en una jornada de economías regionales en la Cámara Argentina de Comercio, y bueno, o sea, hay bajas en la venta en todos los, en general en todas las ciudades, ¿no? O sea, es producto de que la industria no se reactiva o no se reactivó, hace, este es el quinto año que viene en retroceso, entonces, bueno, eso se manifiesta en la plata que hay para consumo, que, bueno, cada vez es menor. Juan Carlos, entonces, escuchándolo usted, la aclaración es, no se da por este receso o este parate económico que hubo por este ajuste del nuevo gobierno de Cambiemos, sino que se viene sumando de tiempo atrás, más allá de este año, cuatro años más, y que por eso se está llegando en algunos casos a una situación límite y por eso algunos comercios tienen que cerrar. Usted dice que en la plata todavía eso se está sosteniendo, haciendo un balance. En forma significativa no se nota. Y lo que yo comento sobre el tema de, yo tengo una industria, ya que también tengo que comerciar lo que vendo, pero, digamos, la actividad a nivel industrial, no solamente en mi rubro, sino en forma general, hace cinco años que no se crece. Entonces, eso, bueno, es algo significativo. Pero, bueno, esperemos que a la plata nos llegue una ola de ese tipo. Si hubiera algo así tan marcado, tan significativo, nosotros tendríamos las repercusiones en la Cámara, ¿no? Juan Carlos, se habla de reactivar la economía, la industria, de reactivar los comercios. Es algo que, al decirlo, parece fácil, es tan difícil que no se hace, hay una intencionalidad que va por otro lado, pero ¿por qué no se genera lo que decimos la producción y el consumo interno, que eso se estaría de alguna manera levantando y poniendo en funcionamiento la máquina económica en el país, o no? Y debe haber, no debe ser tan sencillo, hubo una parte que se me enteré, cortó de la pregunta, pero no debe ser tan sencillo lograr una reactivación, porque no creo en la maldad de los que nos gobiernan hoy, ayer o en el futuro, que decir, no, bueno, vamos a ser perversos y vamos a jorobar a toda esta gente. O sea, acá justo estaba escuchando a uno, a un economista, y bueno, todos los economistas que uno escuchan, digamos, dicen que el próximo año vendrá esa tan ansiada reactivación. Y bueno, uno vive de una esperanza pequeña, grande, mediana, pero bueno, por ahora se va sobrellevando. De que es real, de que las ventas son menores, es real. No hay plata, es real. Bueno, no sé. Sí, es sabido que había que frenar esta caída o esta bola de nieve, porque si no, iba a tapar a toda la economía argentina. A lo mejor uno se pensaba que este reajuste, esta suba de impuestos, estas idas y vueltas que repercutió tanto en la economía interna, a lo mejor iba a tener una reactivación más temprana. Muchos dicen que no es tan fácil reactivarlo en tan poco tiempo. Algunos dicen que ya un año, un año para este tipo de situación no es un tiempo prudencial, sino que hay que esperar un año más. Por eso, del segundo semestre pasamos a 2017 y también ya estamos hablando del segundo semestre de 2017 donde se podría ver un repunte de la economía con una baja de inflación. Eso es lo que uno espera. Además, por ahí te agrego que bueno, uno el primer año, el gobierno dice, bueno, estamos haciendo esto, que si yo miran para atrás y dicen, bueno, esto es lo que me dejaron. El año que viene, no, cuando miran un año para atrás... Están lo que dejaron ellos. Están ellos. O sea que el año que viene... Ven sus huellas. La verdad, o sea, no le pueden echar la culpa al que estuvo. El que estuvo, bueno, ya lo conoce. Más allá de... Sí, Juan Carlos, de la suba de precios, más allá de lo que le llega al comerciante para después ponerlo al mostrador, más allá de los impuestos y todas esas cuestiones que ha subido, ¿de qué manera se puede reactivar? Una baja de impuestos va a ser prácticamente imposible porque ya se subió algunos préstamos blandos, dice que tampoco hay plata para eso. ¿De qué manera se...? No, 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 en eso sí están apareciendo líneas de préstamos. Eso es bueno, entonces. Inclusive para capital de consumo. Sí, es bueno. Las empresas, producto de que, digamos, al gobierno le ha entrado plata más fresca del blanqueo. Entonces los bancos tienen plata y esa plata la tienen que ubicar. Esa va a préstamos a buena tasa. Nosotros de la Cámara, aprovecho y pasó un chivo. Sí, cómo no, Juan Carlos. Hacemos en diciembre, en la última semana previa a la Navidad, hacemos la gala por quinto año, hacemos la gala de vidrieras con noche de descuento. Bueno, es para competir por ahí con un poquito más de ventaja con respecto a los supermercados, a los shopping, que hacen una amplia gama horaria. Bueno, por lo menos nosotros un día, que va a ser el 22 de diciembre, hacemos los comercios ya adhieren, ya es un clásico en la ciudad. ¿Entre qué hora será eso, Juan Carlos? Hasta, se continúa de la jornada de las 8 hasta las 12 de la noche. A las 24. Gala de vidrieras con noche de descuento. Premiamos el esfuerzo de los comercios por su vidriera. El año pasado habíamos logrado hacerlo en forma conjunta con Calle 8 y Calle 12. Esperemos lograr lo mismo, pero si no, lo haremos con todo aquello que se suma. Hoy por hoy, ¿cuál sería la posibilidad? ¿Sería Calle 12, que es una calle muy comercial aquí en la ciudad de La Plata por excelencia? Sí, sí, sí. ¿Se estaría sumando Calle 8 o habría que hablar con los negocios de Calle 8? No, 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 con Calle 8 ya se hace, como es una cosa que ya la hemos hecho muchos años, digamos, el comercio supera al dirigente. Nos buscan, van a hacer esto, lo van a hacer, o sea que, no, no, ya está todo más allá del tema de algunas cosas, algunas diferencias que pueda haber, o sea, el mismo comerciante busca que las entidades empresarias empujen esto. ¿Se ponen de acuerdo en los descuentos, en los porcentajes, o cada comercio establece el descuento a realizar? No, 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 hacen descuentos, cada uno hace el descuento que cree conveniente, y en general trabajan en forma significativa, o sea, se agrega un día más a las ventas que suelen tener, ¿no? Bueno, Juan Carlos, le queremos agradecer, no lo molestamos más, sabemos, como dijo, está allí en una jornada sobre economía en la capital federal. Bueno, gracias y ojalá se reactive la economía y, por ende, los comercios comiencen a funcionar a pleno, por lo menos en un comienzo en el año que viene, y después se sigue creciendo porcentualmente a llegar a lo ideal, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, y aparte me permitieron pasar el aviso. Lo reiteramos entonces, Juan Carlos, lo reiteramos, el 22 de diciembre, de 8 a 24, el quinto año de descuentos, gala de vidrieras, en los comercios de la Ciudad de la Plata, seguramente adheridos los de calle 8 y calle 12, como ha ocurrido en los años anteriores, con descuentos significativos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, hasta luego. Juan Carlos Piancazzo, presidente de la Cámara de Comercio de la Plata.